Con la organización de la Comisión Municipal de Memoria Histórica, el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Delegación de Cultura, se realizará una ofrenda floral en el cementerio de San Miguel a partir de las doce y media en homenaje a las víctimas de la dictadura franquista. La Comisión Municipal está presidida por la Teniente de Alcalde Ana Ruiz, que también coordina la Delegación de Cultura. En la Comisión Municipal de Memoria Histórica están representados todos los grupos municipales de la corporación, así como entidades como el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y personas a título particular. Esta comisión organiza distintos actos a lo largo del año, como las ofrendas florales y el izado de la bandera republicana con motivo del 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República Española en 1931.